Yo les diría que ese espacio está liderado por Mauricio Macri. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milley. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milley. En la segunda. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias. Un ajuste, pero brutal, digo yo, en cuatro meses. Y va también sobre, bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden. Pero en un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Lo vio en la calle. Hay amigas mías que me dicen, vamos a matar a Prastice porque ¿qué vamos a hacer con los manifestantes? Si hay que matarlos, hay que matarlos. Pero el orden tiene que existir. Esta noción de orden, esta noción de orden represivo o de imaginario o ilusión de orden represivo, también está enraizado en el colectivo de la gente que está desesperada por la inseguridad. Pero que no puede, pero que lo que no se da cuenta es que si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado y donde van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías.